Sábado de la 16 Sábado, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola, la muchedumbre. La reina de los cielos se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizañas entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué nos sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero les contesto, no. No sea que al arrancar la cizaña, arrancan también el trigo. Dejan que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra parábola tomada del campo y también relacionada con la semilla, el trigo que crece mezclado con cizaña. Esta parábola nos presenta una realidad tan conocida como tan escasamente reconocida en la realidad de la vida. Los campesinos que escuchaban a orilla del lago no necesitaban seguramente de muchas explicaciones para identificar a los sembradores de la cizaña, los enemigos del reino de Dios, con aquellos fariseos y líderes del templo que se oponían, por ejemplo, a que Jesús sanara a un enfermo en el día sagrado del sábado, los mismos que reducían al pobre en una marginación religiosa por su ignorancia de las leyes y la imposibilidad de cumplirlas. Es posible que aquella gente sencilla descubriera también la cizaña que llevaban dentro, pues la acción de Jesús sanaba a la persona entera, los cuerpos y los corazones. En este relato Jesús hace mención de varias cosas que vemos a diario. En la vida existen juntamente el bien y el mal. El bien y el mal están mezclados por todas partes. El bien y el mal no son fáciles de distinguir, ni es fácil separarlos. Todos tenemos la inclinación casi instintiva a querer arrancar de raíz el mal. Pero existe el peligro enorme de arrancar el bien cuando pensamos que estamos acabando con el mal. Por eso Jesús dice que no debemos ir por la vida intentando acabar con el mal, porque podemos equivocarnos hasta tal punto que arranquemos el trigo bueno cuando pensamos que estamos arrancando la cizaña mala. Dios ya sabe que existe el mal, pero tiene paciencia y no quiere intervenir cada vez, sino que deja tiempo para que las personas cambien. A lo largo del Evangelio, hay momentos en que los apóstoles se muestran impacientes e intolerantes, como cuando en un pueblo no les recibieron. Dice, Maestro, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Pero Jesús mostró paciencia. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...con los pecadores. La gran enseñanza que nos deja aquí Jesús es que no somos nosotros los jueces, que saben dónde está el bien y dónde está el mal. Solamente Dios sabe lo que es trigo y lo que es cizaña. El trigo y la cizaña que crecen juntos era la mejor expresión de que la propuesta del nuevo ser humano y de la nueva sociedad que quería Jesús debía realizarse bajo la convicción de que la realidad tangible del mal será compañera inseparable de la historia de la salvación. Dividir la humanidad entre buenos que hay que salvar y malos que hay que condenar ha costado equivocaciones irreparables. De ahí que el respeto es lo primero que ha de tener todo ser humano honesto y honrado, el respeto a todos. El juicio definitivo pertenece y corresponde solamente a Dios. En este mundo y también en la iglesia y dentro de cada uno de nosotros conviven de momento el bien y el mal. Jesús nos dice que hay quien siembra cizaña en su campo. Él habla de un enemigo que actúa de noche. Entonces existe la fuerza opuesta al reino de Jesús. Hay que tener paciencia y ser más tolerantes. No ser demasiado precipitados en nuestros juicios ni dejarnos llevar de un excesivo celo queriendo arrancar a toda costa la cizaña. Si Dios tiene paciencia y concede a todos unos márgenes de rehabilitación, ¿quiénes somos para desesperar de nadie, para tomar medidas drásticas con un corazón sin misericordia? No es que Jesús nos invita a no luchar contra el mal o que no nos advierta que hemos de saber disanir lo que es trigo y lo que es cizaña, lo que son ovejas y los que son lobos, sino que nos avisa que no seamos impacientes, que no nos condenemos ni toleremos la justicia por nuestra mano. Eso lo dejamos a Dios para cuando Él crea, llegue el momento, cuando llegue la ciega. Y por tanto no nos ponemos en una actitud de queja continuo ni de condena sistemática de los demás, buscando una comunidad perfecta y litista y como los fariseos que se creían los perfectos. Dios no es ciego, ve el mal, ve a los malos, pero tiene paciencia, todo tiene su tiempo. Jesús come con los pecadores y publicanos y consigue a veces su conversión. El reino ya está actuando, aunque no le parezca, y convive de momento con el mal. La iglesia no es la comunidad de los perfectos, es la comunidad de los que van camino de la salvación, luchando contra el mal en sí mismos y en el mundo, con respeto a la situación personal y al ritmo de maduración de cada uno como hizo Jesús. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.